Yo soy un poeta con prehistoria, creo que como casi todos los poetas, y por consiguiente considero conveniente omitir la lectura de cualquier poema de los primeros que escribí. Creo que mi primer libro se titulaba Sobre las horas y tiene algunos poemas aceptables, pero mi verdadera historia comienza con el libro El candado. Del libro El candado voy a leer un poema titulado Aves. Venía en son de éxtasis el aire, bien poblado de plumas, direcciones y formas de caída. Era la tarde, el ansia huía hasta los pozos y otros reductos, todo se cifraba en los vuelos. Algunos eran puros deslizamientos, otros eran desplomes, saltos, agilísimos saltos de cerrosadas cotas impalpables. Había aves dibujadoras de círculos, guirnaldas, aves inconcebibles posadas en un grano de aire, breves pájaros que agitaban sus alas en torno a los laureles. Llovían golondrinas en los aleros, gritaban los aviones agrios como cancelas, pero la luz era tan dulce como el olor intenso de las damas de noche y sólo gorriones se sentían colmando las copas. Cuáles trémulos frutos y ruiseñores cantando no se sabe desde qué azul. Brotaban aves de todas partes, subían como pompas de jabón, azotaban en ráfagas la cresta de los pinos. Gustaba seguir alguna de ellas con la vista, ir girando, ir agitando alas con ella, ir navegando por entre los rosados resplandores penúltimos del día, extraviarse en lo más genuino del aire y ya no verla, y ver como una estrella inmóvil la suplanta. ¡Gracias!